hola hola mis estrellas y mis estrellitas bueno empezamos ya con las misiones bueno aquí estoy con nicole esperando que se actualice para agarrar otro pedido vamos a la misión van a ser tres puertas o sea que está regalado tenemos que hacer el récord de hacerlo mega rápido así que hola este canal ya pelirrojo tiene olfato para los tesoros vamos a encontrarlos a todos examinar la caja de recompensas y esto sí está nebloso vamos a ver esa caja y nos falta una llave para abrir esa caja así que nos dio tres caramelos vamos no podemos pasar vamos a agarrar eso sí vamos a encontrar la llave pero está todo a miren tenemos que pasar por acá necesitamos otro cafecito otro cafecito y aquí parece que necesitamos zanahorias para que nos dé energía así que vamos a ir a coger las zanahorias y vamos a regresar aquí donde está la estufa y le vamos a poner ahí para que nos dé los 100 de energía por aquí no podemos pasar bueno si pudimos pero miren aquí 80 bueno no es mucho aquí aquí ya se nos acabó la energía y encontramos la llave ciega la caja de recompensas bueno no misión encontrar la llave nos dieron tres tenemos que encontrar dos llaves más así que acá hay una pero ya no tenemos energía pero vamos a buscar energía aquí le apretamos al más de energía y aquí podemos encontrar que por un diamante nos venden 50 energía yo compro siempre una y dentro de 11 horas nos dan más ok así que vamos allá vamos a buscar aquí no hay nada la cuestión es que tenemos que dar toda la vuelta y cómo vamos a abrir esa puerta tenemos un regalo aquí hoy aquí está el vídeo vamos a encontrar aquí 30 energía más así que vamos allá ok ok ya después del vídeo nos dieron 30 energía más abrimos la puerta y aquí tenemos otra cajita y aquí tenemos otra cajita la cual nos dio energía para la máquina otro cafecito sigamos caminando hay demasiados obstáculos así no se puede ahí hay un hueco así que tenemos que buscar que ah miren aquí podemos conseguir 100 con otro videito así súper ya nos dieron los 100 de energía los otros cuestan 43 pesos 105 105 105 así que no señor yo no lo compraré bueno vamos a quitar este que cuesta 40 para entrar esa caja o café de café de café de café de los generadores vale para algo nos va a servir muy bien ya nos acabamos todo y no hemos encontrado nada aquí necesitamos los cables así que yo por acá había unos cables creo a ver por este lado no es una manguera no son unos cables en un minuto están ahí los cuantos son algo ahí de energía cuántas me faltan cuántas llaves me faltan dos pero no hay nada a ver aquí tengo que pagar 45 para que me abra y vale ya en 42 segundos recuerden que tenemos que ir por las cajas azules para encontrar eso tenemos que preparar las zanahorias ya que estén preparadas de en tres horas podemos venir por más zanahorias para volver a prepararlo y así tener más energía siempre tenemos que estar pendientes de las tres horas aquí nada más tengo seis así que unos cables unos cables unos cables pues no encontrar zafiro cortado ahí está le falta corriente y para la corriente necesitamos aquí encontrar los cables aquí la cinta vamos allá pero para el generador necesitamos los cables así que misión completa vamos allá ahí está nos falta encontrar la cinta y reparar el cableado allá no la cinta está entre todos estos muebles los cuales están carísimos abrirlos miren está súper caro mega 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 caro ya está me está diciendo que me ponga las pilas y me ponga yo a comprar ya están los 66 de energía y listo ahora a esperar más podemos más así podía más ahí está tenía para dos así que en el próximo no sé cuántas voy a generar pero bueno vale eh vamos aquí eh no hay encontré una energía vamos acá no lo hago salteado ahí está ahí está la cinta ya encontré una cinta eh pero ya no tengo energía así que acuérdense que esto es de ir viendo por dónde está no siempre están donde dice estar así que ya está esto ok ok donde quiero aspirar quiero aspirar aquí de acá no quiero aspirar acá ash aspira por donde quiere ya sé vamos a aspirar todo este lugar aquí así para que me aspire los muebles ahí está ahí está listo ahí está pero no estaba ahí el mueble listo bueno pues no encontré mucho pero nada más encontré una llave creo que me falta me faltan dos llaves me falta reparar el cableado la cinta creo que ustedes más van a más avanzadas que yo vamos a ver qué hay de offer to kiss bueno ya saben cómo obtener más energía vamos allá vámonos a nuestra cafetería de navidad din dun 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 después de los comerciales regresamos bueno aquí sayra se irás se irás se integró a nuestro equipo junto con rápidos y ya somos dos personas vamos a ver qué nos ganamos aquí nos ganamos el yo estaba en tercer lugar creo tercer lugar me gané veintiún diamantes dos dados dorados y una especie dorada estoy en tercer lugar así que tuve que haber subido de liga ya voy en la liga va diana así que ya nada más me falta liga safrán y liga de oro ya llegué ya llegué vamos a ver qué offer to kiss hay aquí miren las offer to kiss vayan a sus offer to kiss tan padre miren este sí está bonito pero yo me voy a esperar porque en algún momento lo van a dar lo van a vender lo van a hacer y listo acuérdense ya de pasar miren aquí está la ventana acuérdense que el ventana lo encuentran en miren están vendiendo esto qué offer to kiss tan bono kiss acuérdense que aquí hay ofertas también que compran con diamantes así que chequen bien observen bien y revisen bien recuerden que aquí ya está la máquina comprenla yo no le he comprado porque necesito un armario pero voy a comprar uno de diseño francés un diseño tocó tocó de este lado ahora vamos por la máquina ven como me confundí la compro porque yo tengo mucho mucho dinero y ahí está ahí está su máquina señores ahora vamos a hacer las recetas vamos a quitar el temporizador de por acá y vamos a buscar las recetas miren aquí por ejemplo esta aquí está café clásico bueno para todos los que me han preguntado sobre las recetas de Ralph este vamos a hacerlas juntos sí aquí viene la receta citricus raf o sea de citricus ok vamos allá lleva canela canela lleva limón y lleva bueno vainilla creo que es bueno borramos borramos y vamos con la del chocolate chocolate lleva chocolate lleva carramelo y ya hacemos la de chocolate ahora vamos a la de menta ok lleva hielo obviamente menta obviamente y lleva vainilla y listo ya están todas las recetas a ver veamos donde están donde están aquí están ya ven ya están todas las recetas ahí están las recetas otra vez para que le tomen captura pantalla y las tengan listo son muy fáciles muy fáciles las recetas ok aquí les dejo las otras recetas para los que ya están en nivel 45 miren aquí están las recetas sólo tienen que captura de pantalla para que ustedes tengan las recetas vale ok listo mis amores ahí están las recetas ya no hay manera de que ustedes falle vamos allá vamos a la misión porque acuérdense que dejé la zanahoria ahí pendientukis así que ahí están las recetas de raf ok vamos aquí al mueble ya me dio mi 66 otra vez y ahora sí hay que esperar de tener ah no si tenía ok pagué bueno vamos acá no sé qué hacer no sé qué hacer porque aquí necesitamos estos elementos de tareas actuales y vamos a buscar la cinta pero yo veo que la cinta no está en ningún lado no podemos pasar listo ya no tenemos más ahora tenemos que volver a esperar bueno hay que horror estar esperando bueno mis amores aquí les dejo las otras recetas todas las recetas recuerden ahí están las recetas de raf ahí están el café café raf con cítricos café raf con chocolate café raf con hielo y menta entonces acuérdense que cuando son cítricos debe llevar limón o naranja o algo así pero pues ahí está para que vean lleva vainilla limón y canela caramelo chocolate vainilla menta y hielo esas son todas las recetas espero les guste el vídeo y le den like y sigamos con las misiones mañana en otro videíto chau chau